Internet ha sido de nuevo el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una comunidad de usuarios cuya premisa básica es la confianza y que conecta a conductores con asientos vacíos, con pasajeros que buscan un viaje. Se trata de páginas como esta de BlaBlaCar, que ha implantado el concepto de viaje social. Su principal ventaja, que es mucho más barato, y además funciona en toda España y en Europa. Juzguen ustedes mismos. Si queremos viajar de Madrid a Valencia, el trayecto nos saldría por 17 euros. Y si lo hacemos de Barcelona a Madrid, por unos 25. Como ven, la disminución de los costes es muy notable. Pero, ¿cómo reacciona la gente ante esta iniciativa novedosa? Me parece una buena idea a la hora del ahorro, ahora que estamos tan mal. Me parece muy bien, la verdad. Todo lo que sea ahorrar y conocer gente encima, está bien. Pues bien, bastante bien, la verdad. ¿Tú lo harías? Yo sí. Hay que buscarse un poquito las mañas para poder moverse y ahorrarse un dinerillo. Sin embargo, hay otros a quienes la idea les parece... Regulín. Estas reservas proceden del hecho de que el conductor no sea de tu círculo de confianza. Hombre, que si no conoces a la persona, claro, eso sí, es el único inconveniente. Ya son más de 6 millones de personas los que han viajado de esta manera y han compartido 3.000 millones de kilómetros. ¿Quién lo ha probado una vez? Repite. Pero hay sectores que no están muy contentos con la idea. La Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús, apoyada por asociaciones de taxistas y de alquiler de vehículos sin conductor, ha presentado varios escritos ante diversos estamentos pidiendo directamente el cierre de Blablacar. En su opinión, la actividad perjudica a los operadores de transporte y suponen un caso de competencia desleal. Sin embargo, la gente lo tiene muy claro. Si les parece mal a los taxistas y demás, pues bueno, las cosas están así y que bajen un poquito los precios ellos también. Eso sí, en breve esta página establecerá una comisión del 10% del precio acordado por el viaje más el 21% de IVA correspondiente. El incremento lo pagará el pasajero, por lo que el conductor seguirá recibiendo las mismas cantidades que cuando la plataforma era totalmente gratuita.